¿Nos querían sacar una fotografía? Bueno, acá está, miren, tenemos la fotografía. ¿Qué opinas, Vicky, de esta foto de hoy? Creo que en realidad se blanquea una situación donde Cristina elige quién quiere que suceda a este gobierno. ¿Qué opinas de esta foto? Vicky es de un frente muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Entonces no sé por qué te parece tan raro que dos signos políticos tan opuestos como Macri o Cristina. Se saquen una foto juntos. A mí me sorprendió verte a vos caminando por la playa con Prat-Gay. A mí también, me dolió. Y me parece bien. No podía creerlo. No, no, me sorprendió, pero me parece bien. ¿Por qué te parece bien? ¿La ideología política de Prat-Gay es la misma que la tuya? ¿Es el mismo origen? No, el mismo origen no, pero creo que hoy la misma idea política... ¿Cuál es? No, el mismo origen tenemos. Nosotros tenemos la idea política de construir un frente político que sea democrático, que pueda interpelar a la sociedad en base progresista. Esos son palabras. Yo te escuchaba decir a vos cosas durante tu trayectoria política que a mí me interesaban, que son completamente opuestas a las que les escuché decir a Prat-Gay en su historia, la verdad. Vos sabés eso. Igual. Me parece bien que te junten. Me parece bien que te junten, no me parece mal. Yo empecé diciendo eso. A mí no. Empecé diciendo que no me parece mal la foto de Cristina con Macri, como no me parece mal que vos y Prat-Gay se hayan juntado siendo tan opuestos, o por lo menos sus historias políticas tan opuestas. ¡Durísimo! 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 Gracias por ver el video.